Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por venir, gracias por hacer esta cobertura tan importante para la democracia, para la ciudad de Mercedes. Hoy participó más del 70% del padrón, un número importante en función de lo que se venía planteando en los últimos tiempos. Y por otro lado también destacar que fue una jornada como debe ser, en paz, en armonía, felicitar a todos los candidatos de todas las fuerzas políticas que pusieron su esfuerzo, agradecer muchísimo a cada uno de los fiscales también de todas las fuerzas, a las autoridades de mesa, en algunos lugares estuvo el inconveniente de que algunas autoridades faltaron, incluso en la mesa que me tocó votar, un vecino asumió ese compromiso, siendo que, bueno, es una entrega muy fuerte la que hay que hacer desde muy temprano hasta tarde, pero bueno, transcurrió como debe ser todo con normalidad, estas son las PASO, es importante porque la gente emite su voto, y bueno, después llegará el tiempo de hacer un análisis con los números más en detalle, pero sabiendo que todo siempre hay que tomarlo con humildad, con sencillez, valorar mucho el objetivo, que las elecciones son medios, son medios para lograr otros resultados que tienen que ver, en nuestro caso, con poder seguir avanzando y trabajar mucho por la ciudad de Mercedes. Así no es un fin en sí mismo o una elección, no es que acá se le gana a nadie, acá el pueblo que es el soberano te da o no la posibilidad de gobernar y de trabajar desde el municipio. Así que bueno, estamos en las PASO, ahí estuve mirando algunos números, pero no voy a hacer ningún tipo de referencia con respecto al PASO de otra fuerza política, simplemente esto, comentar que valoramos mucho el nivel de acompañamiento que hemos tenido, y bueno, si bien son pocas las mesas que se van analizando, generalmente porque hay una proporcionalidad en función de las distintas escuelas, marcan una tendencia y generalmente la experiencia es lo que indica que esa tendencia se confirma. ¿Se están dando los resultados que esperaba el señor Intendente? Mirá, a mí me gusta analizar la elección de octubre, creo que las PASO hay que tomarlo, como te decía, con mucha sencillez, con mucha humildad, hay que fortalecer el trabajo y el vínculo con el vecino, a nosotros que estamos en la gestión, tal vez nos cuesta, y a mí en lo personal me cuesta la campaña, porque priorizo la gestión, priorizo el día a día, ya mañana temprano estaremos con todos los temas que siempre tenemos a diario, y bueno, también analizar que más allá de la ciudad hay un contexto, hay un contexto nacional, hay un contexto del país, que es un contexto complejo, desde lo económico y desde lo político, yo creo que esto, para decirlo en términos metafóricos, es un primer tiempo, queda el segundo tiempo que en el caso de los intendentes, del gobernador, es definitorio, y veremos qué pasa en octubre, si hay otra definición en noviembre o no, pero bueno, eso todavía es muy prematuro analizar y decirlo. Pero sin duda que si el primer tiempo lo venís ganando, es mucho más fácil enfrentar el juego del segundo tiempo, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, un buen resultado te da... Hay una diferencia muy alta. ...tranquilidad, más esperanza de cara a lo que viene, pero yo soy siempre muy cauto y trato de tomar todo con su debido contexto y armónicamente con lo que venimos trabajando y lo que venimos proponiendo a la gente. Sí, sí, lo he dicho, en razón de ser por qué nos presentamos para esta nueva elección, que realmente queremos ampliar muchísimo lo que es, digamos, el trabajo de todos los niños del municipio, ampliarlo en participación, en que más gente se sume, porque creemos que el 10 de diciembre a quienes les toque asumir, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, vamos a encontrar un contexto muy difícil. Y los contextos difíciles se salen con mucha unidad. Nosotros hace tiempo que venimos pregonando trabajar desde una perspectiva de unidad, incluso esto de la unidad y la diversidad, entendiendo que se enriquecen mucho las propuestas y los proyectos políticos, yo creo y creemos mucho en las políticas públicas, las políticas públicas y trabajar en dos perspectivas, uno atendiendo la coyuntura y otro con una mirada puesta en el mediano y en el largo plazo. ¿Esto significa a lo mejor incorporar gente de otras fuerzas políticas en el espacio? Por supuesto, siempre nosotros estamos abiertos, nosotros cuando arrancamos planteábamos una síntesis del pensamiento que era la idea de primero marcelo. ¿Qué primero marcelo? Bueno, por sobre todas las cosas, ver qué queremos, qué rumbos, qué ideas, qué proyectos y fundamentalmente, más allá del mundo de las ideas, está el mundo de la acción. Las ideas, está el mundo de la acción. Sí, señor. Y para accionar algo es necesario tener mucha fortaleza y la fortaleza siempre te da la unidad. Bueno, pero es un respaldo a tu gestión importante que hoy te ha dado la ciudad, ¿no? O la población. Sí, uno agradece, agradece por sobre todas las cosas y el apoyo. Siempre el apoyo a través del voto es muy lindo, es muy importante. Pero bueno, no dejo de marcar que son pasos y que quedan unas generales por delante. Perfecto. Estaremos en las generales entonces, compartiendo el momento. Muchas gracias. A vos. Gracias. Gracias.